Diste que me amabas, juraste que eras mía, y yo que te quería, te di mi corazón. ¿Y quién iba a decirlo, que todo era un engaño, que tan cobardemente mataras mi ilusión? Sufrí por mucho tiempo, lloré desesperado, mi corazón herido por fin logré olvidar. Ahora que he olvidado, regresas nuevamente, pero con buena suerte ya no te puedo amar. ¿Qué ganas con buscarme si ya no puedo amarte? Recuerda que tú misma mataste a aquel que eres. Por mal agradecida, porque eres tan fingida, por eso en esta vida tendrás que padecer. No sé si será cierto que estás arrepentida, y que otra nueva vida quisieras comenzar. Pero eres tan fingida, que no hay quien te lo crea, la gente desconfía, que puedas ser por mal. Yo mismo me da pena, mirarte por la calle, buscando en las cantinas, con quien poder beber. Ya ves lo que es la vida, a todos nos castiga, desde llegó tu día y te tocó perder. ¿Qué ganas con buscarme si ya no puedo amarte? Recuerda que tú misma mataste a aquel que eres. Por mal agradecida, porque eres tan fingida, por eso en esta vida tendrás que padecer. ¿Qué ganas con buscarme si ya no puedo amarte? Recuerda que tú misma mataste a aquel que eres. Por mal agradecida, porque eres tan fingida, por eso en esta vida tendrás que padecer.